Buenas tardes, nosotros somos integrantes de nuestro grupo de Ideas de Acción, nosotros somos de la institución educativa San Vicente de Paúl, de la provincia de Jauja. Nuestro proyecto se trata sobre la desintegración familiar. Yo soy la coordinadora, Rita Scherelin, Concepción Briceño, y mis integrantes son Nicola Alejandra Glarza Arroyo, Julissa Reina Paz, Llega Leticia Glarza Arroyo, Jovenel Guillermo López, Nuestro docente que nos va a acompañar es Sol Gloria, yo soy hija de la caridad de San Vicente de Paúl, con mucho gusto he aceptado asesorar este proyecto, y sé que va a ser de mucho provecho para nuestra acción y para la provincia de Nuestra querida Jauja, pedacito de cielo. Chao.